¿Tienes apetito? ¡Ven a Harlem! Te esperamos del 14 al 17 de mayo en el primer festival Harlem Eat-Up. Son cuatro días de celebraciones de la cultura de Harlem llena de arte y gastronomía. Tendrás la oportunidad de conocer famosos chefs, ver demostraciones de tus platos favoritos y mucho entretenimiento. Gastronomía de nuestros países. Vas a ver cómo la comida se convierte en alto. Prueba la diversidad de Harlem del 14 al 17 de mayo en Harlem Eat-Up. ¡Te esperamos! ¡Gracias!